Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión. En 2 Corintios 3, 18, dice así la palabra de Dios. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Bueno, la pregunta es, ¿estamos lo suficientemente cerca del Señor para ser cambiados por Él? Si deseamos ser cambiados a la imagen de Jesús, necesitamos la misma intimidad que Jesús tenía con el Espíritu Santo. Para caminar con Él, necesitamos ser reflexibles para que el Espíritu pueda moldearnos para la gloria de Dios. A pesar de la aprobación del hombre, el Espíritu Santo arde con celo y amor por Jesús. Quiere que la gloria del Señor esté sobre sus hijos. Jesús nos provechó todas las cosas desde ahora y para siempre y quiere revestirnos con su propio poder y gloria. Solo necesitamos permanecer firmes a los pies de la cruz. Amén. El Señor te bendiga. Quiero seguir aquí, mis ojos puestos en ti.